Esta chica bonita, qué linda. ¿Usted es venezolana? No, colombiana. ¿Por qué se parece? ¿Cuál es la más guapa, la colombiana o la venezolana? De la plena. De todo hay. No, no, pero ¿cuál es la más guapa para ustedes? Todas, dos. ¿Las dos? Las dos. ¿Usted se considera bonita o hermosa? Hermosa. Cada quien tiene que sentirse seguro de lo que es. Si usted es seguro, ¿quién le ha dicho que usted es hermosa? Yo misma me lo digo todos los días en el espejo. Ah, ¿se ve en el espejo? Claro que sí. Y se dice, yo soy hermosa. Claro, tiene que creérselo uno primero y después el resto. Ah, ¿ya está casada o soltera? Casada. ¿Casada? ¿Y su marido vive aquí? Sí, vive aquí. Ay, porque lo hubiera dejado en Colombia. No, hay que traerlo, hay que traerlo, hay que venirse con el paquete completo. No, papá, que trae piña milagro. Si escucha usted, no lleve piña milagro. Sí, aquí es un dicho muy frecuente. ¿Y qué tiempo tiene aquí usted? Llevo ya más de 10 años. ¿10 años? Sí, más de 10 años. Muy bien, gracias a Dios, trabajando, estudiando. ¿Usted trabaja en los frutos del mar? En frutos del mar trabajo yo, aquí en la playa El Murciélago, restaurante 9. ¿Y qué tiempo tiene trabajando aquí? Aquí llevo aproximadamente 7 años. ¿Pero invito a la gente que venga a la visita? Claro que sí, los invito a toda la gente que nos está mirando a que nos visiten el restaurante Frutos del Mar, ubicado en la playa El Murciélago, local 9. ¿En Manta? En Manta, claro. En Manta es el único que tiene entrada para el parqueadero y pues somos dos locales en uno. Echale un vistacito. Claro que sí. Vea cómo está la gente por ahí. ¿Usted lo atiende? Yo los atiendo, yo los recibo, les invito a que prueben diferentes platos. ¿Le invitan? Claro, invito a la gente que siga. ¿Invita que pruebe pero gratis o paga? No, tienen que pagar, no es que después me quedo yo aquí empeñada. Pero si es invitación tiene que ir. Yo los invito pero los clientes pagan. Así es. ¿Usted lo conoce el ingeniero? No. ¿Quién es el ingeniero? Yo soy, caramba. Ah, el ingeniero. Él dice que no me conoce. El ingeniero. Dice que no me conoce y estaba ahorita que sigue por aquí, por acá. Déjame ver su credencial. Déjame ver su credencial. Caramba, caramba. No nos tratemos así ahorita de una, no más tarde. Pero tiene que seguir la credencial. Claro, para que... Pero a usted no me le puedo negar, a ella no me le puedo negar. Pues sí, 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 pero si es ingeniero tiene que decir. Claro. Pero a ella no se nota, a ella no me le pida a Grecia. No se nota o no se nota. No, no se nota, no se nota, no se nota. Yo le pide a ella. Con los mismos zapatos uno todos los días. O ingeniero. Tiene su bailadito uno también. Con los mismos zapatos todos los días. Es que así es. No, que varía, que cambie, que cambie, cambie. Sí, ingeniero tiene que cambiar, pues. Es que la presencia no se nota, no le diga. Solo, solo llega así nomás. Ah, claro. Sí, oye, bueno, y qué tal? ¿Cuántos niños tiene usted? No, todavía hijos no tengo. Ah, y que recién se ha casado. Sí, recién. ¿Puede ser? Sí, recién, vamos en proceso y ya de una vez hijos, ¿no? Toca ir paso por paso. ¿Y qué tiempo tiene de casada? Llevo dos años. Ah, sí, está en una. Mira, bueno, muchas gracias por la entrevista, mi querida. ¿Cómo se llama? Carolina Ceballos. Carolina Ceballos, ¿de qué parte de Colombia? Cali, Colombia. Saludo, mandale un saludo para su cotorrano. Claro que sí, a todos nuestros compatriotas colombianos le mandamos un saludo y también los invitamos a que nos visiten en la playa del Murcielago Manta, local 9, frutos del mar. Claro que sí, que vengan a pasar bueno. La pide es el ingeniero. Soy ingeniero, cuídese. Bueno. ¿Cómo está? Yo también me voy a quedar. Cuídese mucho. Caramba. ¿Qué es la felicidad? No, no, dice que la próxima. La próxima. La próxima, ya está. Ya quedamos, ¿ves? Ahorita era que me pedía que sí, ya quedamos. Bueno. Ve. Chao. Chao.